¿Qué hiciste, idiota? Discúlpeme, pero, pero, ¿para qué me dejiste el precio? Me pusiste nervioso. Ah, ahora yo tengo la culpa de tu torpeza y párate que te vas a cortar. Ya, perdón, es que 40 mil euros es demasiado dinero. Ya no vale nada, ahora solo es un charco morado. Sí, es el charco más caro del mundo. ¡Pete, cóllate! ¿Por qué tenías que coger ese vino, ah? Tú solo me metes en líos y ¿qué hago hablando contigo? Aléjate. Perdón, perdón, Alesia, ya soy una bestia. Te lo voy a reponer, te lo juro. ¿Me lo vas a reponer? ¿De dónde? ¿Sabés cuántos hay en el mundo? ¡Tres! ¡Tres! Ahora, dos gracias a ti. Bueno, dos y un charco. ¿No puedes callarte? ¿De dónde vas a sacar otro Chateau Gambán de Lyon, ah? Es imposible. Tremendo Lyon, ¿de qué me has metido? Bueno, ya tenemos el Lyon, solo falta el Chateau. ¿Puedes dejar de hacer chistes tontos? ¿No te das cuenta que acabas de arruinar mi carrera? No, 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 no. Tan feliz que estaba haciendo chef. Por fin había logrado mi sueño y en menos de un segundo lo tiraste al tacho. No, tu papá te tiene estima, sabe el talento que tienes para la cocina, ¿sí? No te va a despedir. No lo conoces. ¿Viste lo que hizo con Cris? Es un simple mozo endeudado de por vida. ¿Qué crees que va a hacer conmigo? Te voy a conseguir los 40 mil euros. Ay, no hay forma. Y aunque fuera así, no hay manera de reemplazar el vino. Mi papá me va a matar, me va a matar. A menos, a menos que no se entere. ¿Te puedes dejar de decir tonterías? Yo te metí en este lío y yo te voy a sacar, ¿sí? Chaufa clandestino. Así es, señora. Haga el favor de brindarnos su licencia de funcionamiento. ¿Licencia de funcionamiento? Para abrir un restaurante en una zona residencial necesita tener licencia. Ah, pero esto no es un restaurante, señor. Esta es mi casa. Vieja, el chaufa está quedando, pero... Sí, ahí, hijo. Justo vienen por eso los señores. Ah, sí. Bueno, sí, sí, sí. ¿A qué han venido? Hagan su colita, su colita, por favor, ¿ya? Oiga, me muestra su licencia de funcionamiento, por favor. No, no, no. Yo funciono sin licencia. ¿Me entiendes? Este, por favor, ¿qué quieren? Hagan su colita. Si no tiene licencia, nos vemos en la obligación de clausurar este local. Señor, ya le dije que no es un local. Es una casa de familia. Sí, sí. Por favor, vayan a molestar a otra parte. Esto es un hogar familiar. Acá mi vieja solamente cocina para nosotros. Nosotros somos bastantes. ¿Me entiendes? O sea, aparte de nosotros dos, está el Coqui, que es su esposo. Está mi tío Pepe. Está el Tito, que de vez en cuando viene con sus flaquitas, que son bien comelonas. Está también mi tía Teri, que tiene su hijito, que está... Tiene esta para el crecimiento, el muchacho, ¿no? Y mi abuelo. Mi abuelo, Gilberto, que traga hasta quedar extasiado. Oiga, ¿me asegura que esto es un chaufa familiar? Por favor, caballero. ¿Usted está viendo acá un cartel? ¿Ve mesas? ¿Ve sillas? ¿Ve mozos? No, ¿sí o no? Además, si esto fuera un chifa, se necesitaría más de un plato, ¿sí o no? Con el chafa no vamos a vivir. Faltaría su chijaucay, vamos a matay, a malditos may, porque plata no hay, sancurucay, todo lo que termine ahí. Ya, Tito, creo que ya entendieron. Está bien, señora. Le pedimos mil disculpas. Al parecer nos dieron un mal dato. Sí, no se preocupe. Debe de ser un malentendido. Si, no, un mal dato lo tenemos todos. Muy bien. Bueno. Vale, confe. Gracias. Gracias. Listo, venimos todo el chaufa sin desperdiciar un solo ticket. Así que chaufa familiar, ¿eh? Me dijo que vivía solo a tres cuadras y este paquete está más pesado. Esa es la Yulisit. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no, no vale la pena. Ay, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame, por favor, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le digo? Ay, Dios. Ay, ¿qué hace? ¿Ya bota todo eso a la vez? Yulisita. ¡Qué feliz coincidencia! ¡Qué bonito encuentro! Sí, don Quilberto, qué bonito. Por favor, no lo voy a decir a nadie. Dime, ¿dónde están las criaturitas? ¿Qué? ¿Cuál criaturitas? Me dijiste que tenías un trabajo de enana. Ah, sí. Supongo que has sacado a pasear a las gemelitas. Eso sí, estoy trabajando. ¿Y dónde están, Sarita y Estelita? Ah, sí, las dos. Sí. Están por ahí jugando con sus amiguitos. Es un trabajo perfecto para ti, que te gustan tanto los niños. A ver, dime, ¿dónde están? ¿No te parece que no las debes dejar tanto tiempo solitas? Sí, pero están por ahí. ¿Por dónde? Es que Estelita es muy rápida y jala a su hermanita. Eh, pero, pero están por, por allá. Ah. Uy, se fueron, se escondieron. Ahora están por allá. Ah, ya no. No las veo. Eh, bueno, don Quilberto, me tengo que ir a atrapar a las niñas. Está bien. No te quito más tiempo. Solo una preguntita. ¿Por qué no quieres trabajar más en la casa de los Montalbán? ¿Qué pensaron? ¿Que vender comida era cosa de juego? No, señor. Las reglas se hicieron para respetarse. ¿Ah? Si quieren tener su restaurante, pues saquen su licencia y paguen sus impuestos. ¡Basta de informalidad! Con chaufitas a mí. Papá, ¿vas al restaurante? No, no, voy a llegar un poco tarde. Quiero ver cómo termina esta novela. ¿Qué novela que estás viendo? No, nada, nada, nada. Anda, anda tú avanzando que yo voy después. Vaya. Gracias por la confianza. Bueno, ya es hora que empiece a delegar algunas cosas a mi hijo. Me emociona, papá. ¿Puedo el taxi? Ya no abuses tampoco, ¿sí? Apúrate que tienes que llegar antes que los demás. Está bien. ¿Me habré perdido de algo? Ojalá les claven una multaza. ¡Tío! ¡Tío, seme! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¡Gonzano! ¿Qué te ha venido la prima? ¿No te veía? ¡Qué bueno que hayan venido! ¡Ahí está mal! ¡Qué pasen! ¡Qué pasen! ¿Cómo está pasando? ¡Gonzano! ¡Vayan entrando, por favor! ¡Vayan pasando! ¡Vayan pasando! ¡Sí! ¡Acomódense! ¡Es su casa! ¡Qué pasen, por favor! ¡Sí! ¡Pibu! ¡Una, lo suelo! ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Ay, ay, ay! Estos familiares son bien, bien conchantes. ¡Cañen, caen así sin avisar! Así somos los González. Señora, usted es libre de invitar a comer a quien quiera a su casa. Pero si va a vender comida, tiene que tener un permiso sanitario. Muchas gracias por el consejo. Vamos. Hasta luego, ¿ah? Huele bien, abuela. Ay, la próxima le invito un platito. ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se está yendo el serenazgo? ¡Sin clavarles una multaza! ¿Seguramente los han sobornado? ¡Sí, eso es! ¡Ya no se puede confiar en nadie! Aunque todavía me queda una carta por jugar. Rumba para festejar lo bueno Que esta fiesta yo no me la pierdo Rindo por las noches en familia Bailen y que siga la alegría Rumba para festejar contigo Hasta que amanezcan las estimos Suenan los primales Belle. ¡Adiós! ¡Cuál es la adepa! ¡Adiós! Salado por las noches en familia